Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, ¿cómo estás corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale mi querido Virgo? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, cariño, muy bien. Mi querido Virgo, una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como si tú estuvieras o te sientes solo, sola, pero es como que te envuelve la energía de la nada, cariño. Pero eso no es todo, Virgo. ¿Te noto como que estás un poco nervioso, nerviosa, o tienes esa sensación de miedo? De miedo. Esa es la palabra, Virgo. Para muchos de vosotros posiblemente se están refugiando lo que es en la religión. Muchos de vosotros quizás están haciendo constantemente oraciones también. Tienes como ese presentimiento de que algo va a pasar, porque estás como un poco asustado, como un poco asustada. No te noto como tranquilo, tranquila, Virgo. Puede ser tu intuición, o de repente algo te preocupa también. Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Virgo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Para mi querido Virgo. Vamos a ver, mi sacerdote. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna, Virgo. Para muchos de vosotros, Virgo, te preocupa bastante, posiblemente algo relacionado con la economía, y también puede ser con tus proyectos también. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la carta de la rueda es fortuna. Pero me estoy guiando en base a también lo que yo he visto con el cuenco tibetano, que estás con esa energía de miedo, de temor. Puede ser por los gastos que tú estás teniendo, o te preocupa lo que es la parte económica, Virgo. Muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me sale lo que es otro Virgo, Tauro. Me sale Escorpio. Cierras con Sagitario o Acuario, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Iniciales. La letra L, la letra K, la letra G y la letra V. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Vamos a ver un mensaje del oráculo que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Dice, corta madera, el número 42 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Puede ser interpretación de los números, el número 42 en la numerología, interpretación del número 42 en Los Ángeles, interpretación del número 42 en la Biblia también. Cuando te dice corta madera, te está diciendo, cariño, que tienes que prácticamente hacer filtros en tu vida. Es como que me da a entender que hay una persona que posiblemente te está poniendo nervioso o nerviosa también. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay una puerta, está abierta, hay una escoba y también hay pequeños baldes o cubos de agua. Aquí, Virgo. Siento, Virgo, que tú es como que quieres que a lo mejor una persona cambie, quieres de repente que una persona haga algo por ti, pero ellos en estos momentos, Virgo, no tienen intenciones de cambiar o hacer algo por ustedes, Virgo. O de repente tú quieres que esta persona vuelva a casa, pero esta persona en estos momentos no tiene intenciones de volver a casa. Y por eso que el oráculo dice, ha llegado el momento de que hagas limpieza en tu vida. Ha llegado el momento, Virgo, que te retires de personas que no te aportan nada, Virgo. Eso es lo que te está diciendo. Vamos a suponer, Virgo, que también tú en estos momentos estás trabajando en una empresa que a lo mejor no te pagan. También puede ser el caso. El oráculo dice, tienes que cortar con esta situación y tienes que buscar algo mejor, cariño, porque al fin y al cabo las deudas no esperan, Virgo. Es lo que me dice. Si tú de repente me dices, Richard, yo en estos momentos estoy lo que es en un juicio y yo siento que el abogado puede ser, cariño, o la persona que está llevando tu tema como que no está haciendo bien las cosas, entonces tienes que cambiar de asesor, cariño, o de abogado. Es muy importante, Virgo, también que cada vez que tú tengas, no sé por qué tengo el presentimiento que muchos de vosotros en estos momentos van a tener algún tipo de visita o tienen de repente visita en casa, especialmente de la familia. Y siento, cariño, que posiblemente tú con ellos, con un grupo de ellos o con todos, amigos, pues es como que te hablan de boca para afuera, pero por dentro, cariño, no te pasan, ni con agua, ni con agua te pasan, cariño. Entonces, como esto es mala energía, Virgo, son personas que no te queda de otra, que tienes que recibirla en casa, no te queda de otra, cariño, esto es mala energía, tú tienes que hacer una limpieza en tu casa, porque aquí también me hablan de energía, corta madera te dice. ¿Te ha pasado, Virgo, que a lo mejor ejemplo, o puede ser cierto también, tú no te llevas bien con tu suegra, o con tu suegro, o con la familia de tu pareja? Cuando ellos no están cerca, todo marcha bien con tu familia, con tu pareja. Cuando ellos vienen, cariño, simplemente las energías cambian. Tienes discusión con tu pareja, con tus hijos, el dinero falta, el ambiente se siente cargado, entonces tienes que hacer una limpieza. Palo santo, incienso, cariño, agua bendita, hecha sal. Porque no es necesario, porque a lo mejor muchos de ustedes me dicen, Richard, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que ellos cuando vienen me hacen algún tipo de trabajo o de brujería? No, no todo tiene que ser brujería, cariño, simplemente su energía. Su energía puede ser muy pesado, su energía puede ser muy negativo, y esa energía, cariño, se queda en casa. Tienes que descargar esa mala vibra, Virgo. Muy bien. Y el otro punto, Virgo, a veces cuando nos topamos con personas que tienen mala energía, Virgo, y de repente tú, de una forma inconsciente, le das un abrazo o lo saludas, esa mala vibra, esa mala energía, lo absorbes tú. Y quizá de repente, luego de este suceso, tú te sientes enfermo, enferma, tú te sientes bloqueado, o me dices, Richard, siento que se me cierran los caminos. Esta persona me está haciendo brujería. No, es su energía, cariño. Hay personas que nacen con energía mala, energía mala, sinceramente. Hay personas así. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué me quiere decir? El tarot Zeta. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza, Virgo. De la templanza. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje, hay un ángel que está herido. Fíjate muy bien. Aquí este personaje está herido. Este personaje, cariño, tiene dos copas. Dos copas. Y es un ángel. Está vestido como si fuera un sacerdote. Virgo. Yo lo que siento, mi querido Virgo, siento que posiblemente muchas personas intentan provocarte. Muchas personas, cariño, posiblemente intentan de que tú simplemente te retires de su vida o inclusive intentan hacerte daño. Virgo. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, Virgo, todo es visual, ¿vale? Detrás, aparentemente es como si fueran alas. Fíjate muy bien. Pero esta ala de aquí está rota, Virgo. Está rota. No sé por qué siento, Virgo, que hay una persona que te saca de tu lugar, de tu casilla. Hay una persona que te pone nervioso, nerviosa. O de repente esta persona, cariño, trata de hacerte sentir mal. Y tú, cariño, es normal que nosotros, cuando estamos en esa situación, queremos defendernos, Virgo. Queremos defendernos. Pero la carta de la templanza dice, paz. No echemos más leña al fuego, me está diciendo. O simplemente tú tienes que buscar tu paz. Pero para esto, mi querido Virgo, tienes que reflexionar, meditar. No porque tú de repente tengas una discusión con tu pareja o con tus hijos, vas a ser tan radical. Porque discusiones, líos, siempre vamos a tener. Otra cosa que tú me digas, Richard. Esta discusión, este lío, no es de una vez. Llevo semanas, llevo meses, llevo años y ellos, pues simplemente no cambian. ¿Qué debo hacer aquí? Aquí te dice, este personaje te está haciendo mucho daño. Entonces, ahora sí, tú tienes que tomar una decisión para buscar tu paz, tu tranquilidad. Porque me sale la carta de la templanza. Las enfermedades, Virgo, las enfermedades mayormente llegan en base al estrés. Al estrés que uno vive, ¿vale? O porque simplemente no estás cuidando tu cuerpo. En este caso, Virgo, quizás tú antes eras una persona con mucha energía, con buena vibra, con luz. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero estás al costado de una persona que a lo mejor te hace sentir mal, te hace sentir menos. Y al final, ¿qué pasa, cariño? Todo ese bilis, porque en algún momento tú te sientes mal, en algún momento tú sufres, pero no lo expresas, te lo tragas todo, todo ese bilis, cariño, contamina tu cuerpo. Y por algún lugar va a salir ese bilis, esa energía negativa. Aparecen las enfermedades. Porque aquí este personaje tiene lo que es una ala rota, cariño. Entonces, mi querido Virgo, me guío por el oráculo, me guío por el cuenco tibetano, que te dicen, tienes que cortar madera. Siento que algo o alguien te está chupando tu energía, te está absorbiendo, te está haciendo sentir menos, Virgo. Y esto no puede ir así. Vamos a continuar. Pero si es algo reciente, medita, piensa. Si llevas mucho tiempo así, toma una decisión. Muy bien. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Qué me quiere decir el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del cinco de pentáculos. Te veo, Virgo, que tú siempre estás lo que es en oración. Estás pidiendo ese milagro. Te siento que a veces estás como un poco indefenso, indefensa. No sabes por dónde tirar. No sabes a quién recurrir. No sabes a quién contar tu historia. Pero sin embargo, estás orando. Estás orando, Virgo. ¿Por qué te digo que te nota un poco indefenso, indefensa? Que no sabes a quién recurrir. Porque este personaje, cariño, está como Dios lo trajo al mundo. Pero tiene alas. Pero se siente indefenso, indefensa. La carta de las de pentáculos. ¿Alguna vez, Virgo, es como que tú hubieras pedido a una persona, le hubieras dicho, por favor, hay que hacer la paz. Por favor, hay que buscar una solución. Por favor, no lleguemos a este extremo, quizás, de denuncia, de juicios, de estar peleando. Pero es una persona, cariño, que es muy mental o simplemente se siente muy seguro o muy segura de esta situación. Estás lidiando con una persona o no te hace caso, te ignora o esta persona no le gusta perder. No le gusta perder. La carta del 7 de copas, cariño, es una persona corazón que tiene problemas. ¿Vale? A lo mejor, de repente, arrastra lo que es inseguridades o tiene problemas. Entonces, es una forma de protegerse. Creo que este personaje, cariño, piensa que portándose de repente de una manera dura contigo o de repente respondiéndote mal, mi querido Virgo, piensa que de esa manera se siente más fuerte. ¿Por qué? Porque es una persona que arrastra un trauma desde su infancia, mi querido Virgo. Entonces, siento que alguno de ellos o de ellas necesitan ayuda profesional. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo, Virgo, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer o con los hijos o familia también. Opción 2, la carta del otro era el carro. Ahora la carta de la luna, mira, también es un cáncer. Respuesta no, ¿vale? Curiosamente, te han salido los dos cáncer. El carro es un sí, me he confundido aquí, es que automáticamente viene a mi cabeza. Y la carta de la luna es un no. Ambos son del signo cáncer. Sabes qué siento, Virgo? Muchos de ustedes tienen un problema o un bloqueo, lo que es en la parte de los sentimientos, con la familia, con la pareja o con los hijos. Siento esto, ¿vale? Está relacionado. Para muchos de vosotros, de repente, Virgo, no es que sea una discusión directa con tu pareja. A lo mejor tu pareja tiene problemas y esto te afecta a ti también de una forma indirecta. Puede ser el caso, ¿vale? Incluye todo el hogar, la familia. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, camino de compasión. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión. No sé por qué ha sido ver esta carta y me ha llegado. Cuando yo estaba en Perú, en mis vacaciones, yo hacía lo que es super chucks en la noche, por el tema del internet que es más rápido a esa hora. Y hubo una chica que me hizo una pregunta en la cual su papi, su papá, que en paz descanse, cariño, estaba internado. Y ella me preguntó si es que va a pasar, si va a vivir. Y yo le dije, es una pregunta muy delicada, muy personal. Te voy a responder con el arcángel, que hable el arcángel, no el tarot. Y esta carta me salió, camino de compasión. Y yo le dije, voy a intentar buscarte la forma de responderte de una forma lai. Porque en estas situaciones hay que tener tacto, no hay que ir a saco. Le dije, tu padre necesita descansar. Necesita, necesita entrar en contacto con la parte espiritual. Su cuerpo está débil. No lo tomes como algo negativo. Tómalo simplemente como una liberación. Y entonces yo le dije, a buen entendedor, pocas palabras. Y me dijo, Richard, te entiendo. Al día siguiente hice otro super chat y me escribió y me dijo, mi papá acaba de partir. Pero con lo que tú me has entregado el mensaje, estoy tranquila, me dijo. Estoy tranquila. Siento que tenía que descansar. Estaba sufriendo mucho y me quedo tranquila. Gracias, me dijo. Gracias. Entonces, siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente puede ser que en algún momento dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué energía? ¿Por qué me has arrebatado una persona muy especial en mi vida? ¿Por qué? Yo lo necesito. Yo lo necesitaba. Yo quiero que esté aquí. Tú quizás tienes como, más que un resentimiento, te haces preguntas, te respondes. ¿Por qué si yo soy una persona leal? Si yo soy una persona buena, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué me arrebataste a la persona que yo tanto amaba? No todo tiene que ser pareja. Quizás son hijos, familia, pareja, padres, también. Entonces, siento, mi querido Virgo, que te dicen, todo está bien. Todo está bien. Era necesario que esta persona partiera. Quizás de repente, cariño, porque nunca se sabe. A lo mejor su destino iba a ser un poco difícil. Y entonces Dios es nuestro padre. No quería que pase por ese sufrimiento, por ese dolor. Si tú estás en esta situación, Virgo, en la cual dice Richard, porque la carta del, el mensaje del miedo, estás como con miedo. La carta de la templanza, un ángel que está con la, con la ala rota, que te dice cortar madera, que tienes que prácticamente cortar con algo ya. Y esta carta de camino de compasión, siento que muchos de vosotros, Virgo, posiblemente no han podido superar algo relacionado con la partida de un ser de luz que ya no está en esta tierra. Pero papá Dios te dice, todo está bien. Tienes que aceptar que tenía que partir y que está muy bien. En el lugar donde estén, están muy bien. Eso es lo que te dice Virgo, ¿vale? Siento que tenía que entregarte este mensaje. No sé por qué, no sé por qué. Aunque se haya alargado un poco la lectura, siento esto. Ellos están bien, Virgo. Ellos están bien, ¿vale? Sea tu padre, tu madre. Curioso. Siento como un olor a, es como un olor a rosas. A rosas, ¿vale? Un perfume como a rosas. Cuando uno siente un olor a rosas, nos quieren decir que tus arcángeles están aquí. Porque una cosa es ángeles, arcángeles. Un arcángel te acompaña. Vamos a ver el arcángel Gabriel, claro, porque este mensaje es del arcángel Gabriel. Vamos a ver las características, Virgo. Para muchos de vosotros, Virgo, posiblemente estás lidiando o estabas lidiando con una persona de elemento tierra, el rey de oros, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona alto o alta, delgado o delgada, mayor de 40 años, cabello largo, canas, una persona muy culta, una persona también muy segura o muy segura de sí mismo. Quizás de repente, Virgo, puede ser que estás lidiando con una persona que también ya está jubilado o jubilada, pero tiene lo que es una situación económica estable. La carta del 10 de espadas. Hay un personaje que se marchó de tu vida, cariño. Este personaje, contacto cero, elemento aire, libra, géminis, acuario o puede ser cualquier otro signo. Este personaje, cariño, no vive en paz. ¿Por qué? Su conciencia le remuerde, ¿ves? Le remuerde, cariño. No vive en paz. Piel blanca o piel trigueña. La carta de la sota de bastos. Vas a empezar algo nuevo o vas a tener una propuesta o un proyecto. Algo nuevo, ¿vale? Puede ser trabajo, puede ser de repente proyecto, puede ser amor. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Aries, Sagitario, Leo. Hay un personaje con la cual tú coincides en un centro deportivo o cuando vas a hacer algún tipo de deporte. Delgado, delgada, piel blanca, cabello negro, puede ser que se ponga rayitos o se pinte. Es una persona con una energía muy agradable. Tú con esta persona, cariño, si lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, vas a tener una historia. Con él o con ella. O simplemente tómalo como un nuevo proyecto. Bendiciones, Virgo. Te recomiendo, Virgo, que creas en Dios. Encomiéndate en Dios. Ten fe en ti si no crees en Dios. En el universo también. Y yo creo que tu arcángel te quiere decir que todo está bien o que todo va a estar bien lo que es en tu vida. Tienes un ser de luz que te acompaña, cariño. Cada vez que tú te sientas solo o sola, pide con fe y verás que te van a escuchar y verás que te van a ayudar a resolver tu problema. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Virgo.